No la quiero, no la quiero, no la quiero Es la risa que escuchaba, ese día que te casaba La que escuchaba y también ¡Y el grito! ¡Venga hasta Juárez! 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 ¡Y esos hijos! ¡Venga hasta Juárez! 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 Quisiera 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 Revivir El amor Te vas en el sueño De tus ojos Te vas en el amor En el amado A ver todos ¿Quién? Quisiera, revivir, volver a ser el dueño de tu amor, y darme de tu amor al respetar. ¿Quién sabe cuánto tiempo habrá pasado? La vida nos recorra a la sal marrota, y estamos recordando nuestra historia, y no más mientras tomamos cuatro copas, e invitas una copa o te la invito. Gracias, buenas noches, gracias, gracias por andar con nosotros, un millón de gracias. Que Dios donde bendiga a todos y a nosotros que no se olviden, gracias por estar con nosotros, toda la gente de Juáritus. Un saludo de Juárez para ustedes que van para Juárez, gracias. Sigamos con más música, el tiempo de fronteras. Vamos a recordar estas publicaciones más, vamos a disfrutarlas.